Pasión canta Canta el tema Gracias a la Vida, Jessica Oliver Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo de negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y días Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta de mi alma Del que estoy Del que estoy Amando Gracias a la Vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la Vida Por cantar Gracias a la Vida